Aquí sigo intentando olvidar tu recuerdo y borrar tu sonrisa aunque sea un momento Otra vez te dibujo otra vez y vuelvo a recordar que solo otra vez Una brisa me rosa y recuerdo la casa donde un día de febrero descubrí una carta Otra vez me atacas otra vez y vuelvo a recordar tu sudor otra vez Si pudiera corregir y regresar el tiempo te juro que fueras tú la princesa del cuento Perdón por tanto insistir por no aceptar lo siento Pero no puedo vivir si tú no estás no entiendo Ay no entiendo si yo no entiendo Un día nos prometimos amarnos por siempre Nuestro amor era fuerte y hoy es diferente Se rompió, se murió ya lo ves Y solo me dejó la tristeza otra vez Si pudiera corregir y regresar el tiempo Te juro que fueras tú la princesa del cuento Perdón por tanto insistir por no aceptar lo siento Pero no puedo vivir si tú no estás no entiendo Se nublan los recuerdos tú vas desapareciendo Se hace más fuerte sin sabor saber que no te tengo Perdón por tanto insistir por no aceptar lo siento Pero no puedo vivir si tú no estás no entiendo Ay no entiendo Sí No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo